¿Qué es la expresión nueva normalidad? Quizá no sea inconveniente comenzar diciendo que la propia expresión nueva normalidad no deja de ser una especie de oxímoron, porque si algo es nuevo no es habitual y por tanto la expresión en sí misma contiene una contradicción. Se decidió llamar así a la nueva normalidad al tiempo posterior al confinamiento en el que se deseaba que la vieja normalidad volviese como si nada hubiera pasado. En cualquier caso, yo creo que debemos pensar esa época que viene con mucho escepticismo. Quizá en un momento, algunos, yo me vi tentado a ser muy optimista pensando que una crisis de semejante calado podría llegar a introducir por sí misma, por su entidad, por su carácter universal, por su gravedad, reformas de calado de todo tipo, social, en fin, que las recetas económicas que se aplican dogmáticamente fueran revisadas y nada de esto ha sucedido. En cuanto pasó la etapa de los dos meses de confinamiento y se rebajaron un poco las estadísticas, se intentó volver a las antiguas inercias, insisto, como si nada hubiera sucedido o estuviera sucediendo. Por eso debemos ser escépticos, pero sin dejar de ser optimistas. Yo creo que es el momento de reivindicar el pensamiento utópico, de pensar que podemos cambiar las cosas y de creer que nos corresponde a nosotros cambiarlas. O sea, que no debemos de tener fe en alguna instancia a la que pedir cuentas, por supuesto, por supuesto que hay que pedir rendición de cuentas, pero lo que quiero insinuar es que quizá no debamos confiar en que nuestros actores políticos actuales estén a la altura de las circunstancias. No hay más que ver cómo la democracia se está devaluando en lugares tan fundamentales como la Rusia de Putin, donde se hacen plebiscitos con bonos de rifa. El Brasil de Bolsonaro, o qué decir, de la nueva gran América de Trump, que ya está poniendo en discusión los resultados de unas elecciones que todavía no se han celebrado. Entonces, claro, deberíamos atender a varias cosas. A mí me parece fundamental ser muy conscientes de que precisamos hacer una labor cotidiana e intensa de pedagogía social. Que al común de las gentes les llegan un sinfín de informaciones a través de las redes sociales que les hacen abrigar todo tipo de nuevas supersticiones. Parece que la batalla de la Ilustración, aquella lucha que Voltaire, con su lema de Carcel Anfam, Libra, contra el fanatismo y la superstición, pues por desgracia sigue vigente. O sea, ahora la superchería y el enredo demagógico está a la orden del día y por desgracia vuela con mucha más velocidad que las informaciones contrastadas. Por eso creo que, bueno, desde luego los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en este momento preciso, en general siempre. Pero deben, desde luego, de revisar sus códigos deontológicos para aplicarlos con mayor soltura, agilidad e intensidad. Y a todos, a todos en general nos corresponde intervenir en los foros públicos para neutralizar, desmontar... Desmentir sería mucho, ¿no? Porque claro, las mentiras deberían desmentirse a sí mismas, pero en cualquier caso utilizar todos los medios a nuestro alcance, iniciativas como esta donde se me ha invitado a participar, o plataformas digitales como The Conversation, ¿no? Donde, bueno, pues de forma acreditada se van vinculando reflexiones y nuevos resultados de los científicos, los investigadores, los humanistas que quieren contribuir en ese tipo de vehículos. Esto es absolutamente fundamental, ¿no? Khan ya señaló, ¿no? Que es muy cómodo no pensar por cuenta propia, que siempre habrá alguien que quiera hacerlo por nosotros. Y efectivamente, esto es así. Lo malo es que nosotros contribuimos. Contribuimos cada día, cada minuto, cuando no nos molestamos en... Estamos con nuestro dispositivo y no nos molestamos en leer lo que estamos firmando porque queremos entrar en la página y decimos que acepto. Todo esto, deberíamos pensar que la primera gran revolución que debemos cometer es la interna, ¿no? O sea, que si somos capaces de cambiar nuestras costumbres, nuestros hábitos, eso podría lograr una especie de efecto dominó que pudiera cambiar las cosas sin necesidad de grandes agentes colectivos, seríamos parte de una agencia social en la que estaríamos contribuyendo con nuestro granito de arena de forma espontánea y ponernos de acuerdo de igual modo espontáneamente, ¿no? Creo que esto es absolutamente imprescindible para poder salir con bien de esta situación que realmente no sabemos cuánto tiempo va a durar. Está bien que confiemos en que aparezcan vacunas, en que aparezcan medicamentos, pero sobre todo deberíamos confiar en nuestro propio sistema inmunológico y estos, los que tenemos que cuidarlos, somos nosotros, ¿no? Con nuestros hábitos dietéticos y higiénicos de todo tipo, ¿no? Entonces, la responsabilidad bien entendida comienza por uno mismo. O sea, debemos de ser conscientes que los primeros responsables de que las cosas puedan cambiar en la dirección que deseamos y por de pronto controlar esta pandemia que nos asola, somos nosotros, ¿no? Utilizando todo tipo de cautela, sin ceder al pánico, pero, o sea, teniendo respeto al virus, por supuesto, pero sin dejar de hacer cosas. Yo, por ejemplo, ahora estoy asistiendo al Festival de Cine de San Sebastián, donde están tomando todo tipo de medidas para evitar el contagio y es de celebrar, que se puedan celebrar acontecimientos como ese. De hecho, las películas que fueron seleccionadas para el Festival de Cine se están proyectando y es un mero ejemplo de que la normalidad es posible siempre y cuando se haga con cabeza, ¿no? Y no de cara a la galería. O sea, lo que no sirve de nada son estos circos a los que nos tienen acostumbrados los políticos actuales de, bueno, de convocar a los medios y en lugar de ponerse a trabajar y ser eficaces, intentar hacernos ver que se están preocupando, ¿no? No, si lo que hace falta es que se ocupen, ¿no? O sea, que no convoquen, que no se hagan tantas fotos, que dejen de inaugurar tantas cosas y que destinen los recursos a lo que hay que hacer y, bueno, con unas previsiones que sirvan para algo, claro, no dejándose pillar siempre por los acontecimientos y las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, yo creo que debemos pensar esa época de pospandemia con mucho escepticismo a la par que mostrarnos muy optimistas pensando en que nosotros, en lugar de ser meros espectadores, meros testigos, inermes e inertes, podemos ser agentes, podemos ser protagonistas, ¿no? Podemos ser protagonistas, coger las riendas de neodestrino colectivo en nuestras manos y hacer lo que está en nuestras manos, ¿no? Que es, pues lo que digo, comer de hábitos, disentir cuando las cosas nos parezcan descabelladas y de esa forma quizá podamos paliar tanta desigualdad, tanta injusticia social como estamos viendo, ¿no? Bueno, pues no sé si estas reflexiones servirían para algo, pero es lo que se me ha ocurrido participarles. Gracias. 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 Gracias.